Santo es aquel Que dio su vida en la cruz Por mi Santo es aquel Que sin reservas me amó Siendo el único rey Santo es aquel Que pudiendo bajar del madero No lo hizo Su nombre es Jesús Él es el Salvador La más hermosa flor La luz, la perfección Él es el Rey de amor Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel Santo es aquel Que a la muerte venció Su nombre sobre todo es Santo es aquel 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 Que pudiendo bajar del madero No lo hizo Santo es aquel Su nombre es Jesús Él es el Salvador Él es el Salvador La más hermosa flor La luz, la perfección Él es el Rey de amor Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel 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 Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel